No te irías ni de amor, en serio, si no es, iría de vestir y abeiz, amo, en serio, si no es, oíste a usted, no te irías ni de amor... Ta why, ta why, 君の指先肩頬頬、唇触れていたい 甘い願い Te odes un crowdillero No te voy a preguntar ¿Claro? Mi piel de tu Mantenido le espalda Para que tu Deuxiante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!